Hola, peques. Hola, hola. Soy yo, Isa. Hola, hola. ¿Están listos para cantar, bailar y jugar conmigo? Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¿Quieres mover las manos? Con las manos podemos hacer muchos movimientos. ¿Quieres aprender? Sí, te enseño. Abro, abro, abro. Cierro, cierro, cierro. Junto mis dos manos y aplaudo así. Pam, pam. Inténtalo. Abro, abro, abro. Cierro, cierro, cierro. Junto mis diez dedos y sacudo así. Sh, sh. Sh, sh. Abro, abro, abro. Cierro, cierro, cierro. Levanto pulgares y digo muy bien, muy bien. Abro, abro, abro. Cierro, cierro, cierro. Abro mis dos manos y digo así. Bye, bye. Bravo. ¡Excelente! Movimos las manos. Los ojos son para ver. Te veo. Hola, Peque. Te veo con mis ojos. Ahí estás. Tú, ¿me ves a mí? Sí, ¿me ves con los ojos? Mírame. Ahora estoy acá. Ahora estoy acá. Mírame. Y ahora estoy aquí. Hola, Peque. Me ves con los ojos. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante Seis elefantes se balanciaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante Siete elefantes se balanciaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante Ocho elefantes se balanciaban sobre la tela de una araña Cómo veían que resultía Fueron a llamar a otro elefante ¿Qué es eso? ¡Es una abeja! ¡Abeja! Las abejas hacen Jugamos a volar Como vuela la abeja ¿Sí? Para Ahora tú ¿Listo? Haz como la abeja Una, dos, tres Para ¿Otra vez? Dime Más 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 ¿Creíste que me había ido? Me encantó jugar Hacer una abeja Con mis ojos puedo ver colores brillantes al amanecer Con mi nariz puedo oler las flores al atardecer Con mis oídos puedo escuchar a los pajaritos cantar Y con mi boca puedo probar la rica cena antes de irme a acostar ¿Vamos al parque? ¿Vamos al parque? ¿Sí? ¡Vamos! 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 ¿Puedes decir Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Inténtalo! ¡Vamos! 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 ¡Vaux! ¡Vau! Estamos en el parque ¡Vaux! ¡Va波! ¡Mira! ¡Ah! ¡Arriba en el árbol hay una ardilla! ¡Arriba! ¿Cómo hizo la ardilla para llegar hasta arriba? ¡Ya sé! ¡La ardilla trepó el árbol! ¡Sí! ¡La ardilla trepó el árbol y llegó hasta arriba! ¿Jugamos a trepar el árbol como la ardilla? Ahora, sube tus manos así para trepar el árbol como la ardilla. Trepo, trepo, trepo el árbol. Trepo, trepo, trepo el árbol. Trepo, trepo, trepo el árbol. ¡Y ¡pum! ¡Llegó hasta arriba! ¡Llegamos arriba del árbol! ¿Bajamos? ¿Sí? Bajo, bajo, bajo el árbol. Bajo, bajo, bajo el árbol. Bajo, bajo, bajo el árbol. ¡Y ¡pum! ¡Llegó hasta el suelo! El marinero baila, 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 baila. El marinero baila, baila con el dedo, con el dedo, dedo, dedo. Así baila el marinero. El marinero baila, 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 baila. El marinero baila. Baila con la mano, con la mano, mano, mano. Con el dedo, dedo, dedo. Así baila el marinero. Así baila el marinero baila. Baila, baila, baila. El marinero baila. Baila con el brazo, con el brazo, brazo, brazo. Con la mano, mano, mano. Con el dedo, dedo, dedo. Así baila el marinero. El marinero baila, 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 baila. El marinero baila. Baila con el pecho, con el pecho, pecho, pecho. Con el brazo, brazo, brazo. Con la mano, mano, mano. Con el dedo, dedo, dedo. Así baila el marinero. ¿Qué hay, qué hay, qué hay? ¿Qué hay, qué hay, qué hay? Es algo interesante que te va a encantar. ¡Mira! ¡Un tobogán! ¡Un tobogán de pelotas! ¿Jugamos? ¿Sí? Necesitamos una pelota. Di pelota para que aparezca. ¡Una, dos, tres! ¡Pelota! ¡Wow! ¡Una pelota! La vamos a meter en la canasta. ¿Estás listo? Dime, meter. ¡Meter! ¡Meter! ¡Una, dos, tres! ¡Meter! ¡Sí! Meto la pelota en la canasta. ¡Baja, baja! ¡Wow! ¡La pelota bajó por el tobogán! ¡Más! ¡Más! ¡Una vez más! ¡Wow! ¡Baja! ¡Bajó por el tobogán! ¡Qué divertido! ¡La pelota baja, baja, baja por el tobogán! ¡Oh, oh! El Peque se hizo pipí. El Peque se hizo pipí. Al Peque hay que cambiarlo porque el Peque se hizo... Pipí. El Peque se hizo pipí. ¡Está mojado! ¡Mojado! ¿Le pedimos a mamá que cambie el pañal? ¿Sí? ¡Mamá, cambia el pañal, por favor! ¡Mamá, cambia el pañal, por favor! Mira, cuando mamá cambia el pañal. El Peque está tranquilo. Espera acostado a que mamá termine. Y mamá termina de cambiar el pañal. Ahora el Peque está seco. ¡Seco! ¡Gracias, mamá! El Peque se hizo popó. El Peque se hizo popó. Al Peque hay que cambiarlo porque el Peque se hizo... ¡Popó! ¡Sí! El Peque se hizo popó. Su pañal está sucio. Hay popó en su pañal. ¿Puedes decir popó? Inténtalo. ¡Popó! ¡Sí! Hay popó en el pañal del Peque. ¡Está sucio! ¿Le pedimos a papá que lo cambie? ¡Sí! ¡Papá, cambia el pañal, por favor! ¡Papá, cambia el pañal, por favor! ¡Sí! Papá va a cambiar el pañal. Y ahora, ¡está limpio! ¡El Peque está limpio! ¡Gracias, papá! Un pequeño dedo. Un pequeño dedo. Un pequeño dedo. Plum, plum, plum. Apunta hacia arriba. Apunta hacia abajo. Ponlo en tu cabeza. ¡Cabeza! Un pequeño dedo. Un pequeño dedo. Un pequeño dedo. Plum, plum, plum. Apunta hacia arriba. Apunta hacia abajo. Ponlo en tu nariz. ¡Nariz! Un pequeño dedo. Un pequeño dedo. Un pequeño dedo. Plum, plum, plum. Apunta hacia arriba. Apunta hacia abajo. Ponlo en tu brazo. ¡Brazo! Un pequeño dedo. Un pequeño dedo. Un pequeño dedo. Plum, plum, plum. Apunta hacia arriba. Apunta hacia abajo. Ponlo en tu pierna. ¡Pierna! Un pequeño dedo. Un pequeño dedo. Un pequeño dedo. Plum, plum, plum. Apunta hacia arriba. Apunta hacia abajo. Ponlo en tu pierna. ¡Pierna! Ponlo en tu brazo. ¡Brazo! Ponlo en tu nariz. ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza. ¡Cabeza! Decimos adiós. ¡Adiós! ¿Sabes qué son estas? ¡Son manzanas! ¡Me encanta comer manzanas! ¿Contamos cuántas manzanas tengo? ¿Sí? ¡Una! ¡Dos! Ahora tú. ¡Muy bien! Son dos manzanas. Una, dos. ¿Quieres una de mis manzanas? Sí, te puedo compartir. Una para ti y otra para mí. Una para ti y otra para mí. Comparto mis manzanas. La, 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 la. ¡Ah! ¿Cantas conmigo? ¡Me encanta cantar! La, 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 la. ¡Adiós! 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 bebé. El bebé es pequeño. Tiene sus manos y sus pies son pequeños. Yo soy grande. Pequeño, grande. ¡Oh, oh! El bebé llora. ¿Tú sabes por qué llora el bebé? Quizás sea porque tenga hambre. El bebé aún no puede hablar y llora para decirnos que tiene hambre. ¿Le damos de comer al bebé? El bebé toma leche. Leche en su biberón. Biberón. Toma leche, bebé. Toma leche. Se quedó dormido. Shhh. Se quedó dormido. Cierra sus ojos para dormir. Ayudamos al bebé a que duerma mejor. Hagamos silencio. Shhh. Silencio. Shhh. Duerme bebé. Buenas noches. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Es algo interesante que te va a encantar. ¿Hacemos música? ¿Sí? ¿Hacemos música? Tengo un xilófono. Es un xilófono de colores. ¿Quieres tocar el xilófono de colores. ¿Quieres tocar el xilófono? ¿Sí? Vamos a tocar el xilófono. Puedo tocar... ¡El color rojo! rojo. Puedo tocar... ¡Naranja! ¡Naranja! Puedo tocar el... ¿Cómo se llama? ¡Sí! ¡Amarillo! rojo. Y puedo tocar el verde y puedo tocar el azul. ¡Ah! ¡Hay dos azules! Uno es claro como el cielo y el otro oscuro como el mar. ¡Azul! Y también puedo tocar el morado y el rosa. Puedo tocarlos todos O puedo tocar solo uno ¡Qué bonito suena el xilófono! Me encanta hacer música con el xilófono Chichuá, 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 huá, huá Compañía, brazo sentido, puño cerrado, dedo hacia arriba Chichuá, 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 huá, huá Chichuá, 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 huá, huá Chichuá, 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 huá, huá Compañía, brazo sentido, puño cerrado, dedo hacia arriba Hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Chichuá, 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 huá, huá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pies de pingüino Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pies de pingüino Lengua pa' afuera ¡Me despertaste! Estaba dormida y me despertaste. Me dormiré otra vez. Si quieres que me despierte, dime ¡Isa, despierta! ¡Ah! ¡Me despertaste! ¿Quieres jugar a que tú te duermes y yo te despierto? Sí, haz así para simular que estás dormido Cierra los ojos ¿Listo? ¡Una, dos, tres! ¡Peque, despierta! ¡Ja, ja, 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 ja! Estabas dormido y yo te desperté. Me duermo ¡Shh! 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 ¡Y me despiertas! ¡Shh! ¡Shh! ¡Y me despiertas! ¡Qué gracioso! ¡Limón! ¡Este es un limón! ¿Puedes decir limón? ¡Limón! ¡Inténtalo! ¡Limón! ¡Sí! ¡Dijiste limón! El limón es una fruta ¿Quieres hacer como si la probáramos? ¡Sí! ¡Vamos a probar el limón! El limón está ácido El limón está ácido Me gusta el limón ¡Limón! A mis manos, a mis manos yo las muevo Y las paseo, y las paseo A mis manos, a mis manos yo las muevo Y las paseo haciendo así Haciendo ruido, y mucho ruido Golpeamos los pies Las manos, las manos también Golpeamos los pies, las manos también A mis manos, a mis manos, a mis manos yo las muevo A mis manos, a mis manos yo las muevo Y las paseo, y las paseo haciendo así Y las paseo haciendo así Haciendo ruido, y mucho ruido Golpeamos los pies, las manos también Haciendo ruido, y mucho ruido Golpeamos los pies, y las manos también ¡Qué bien huele! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Es una naranja! La naranja es una fruta ¿De qué color es la naranja? Pues naranja Naranja como mi suéter Naranja como mi moño Es una naranja ¿Te parece si hacemos jugo de naranja? ¿Sí? ¡Un sabroso jugo de naranja! Primero, hay que pelar la naranja ¡Tengo una idea! ¿Y si usamos una canción para hacer el jugo de naranja? ¿Sí? ¡Muy bien! A pelar naranja Pela naranja A picar naranja Pica naranja Exprimir naranja Exprime naranja Revolver naranja Revuelve naranja A tomar un jugo Jugo de naranja A tomar un jugo Jugo de naranja Glup, glup, glup Jugo de naranja ¡Qué divertido! Hicimos jugo de naranja Pelamos la naranja Picamos Exprimimos Revolvimos Y... ¡Nos lo tomamos! ¡Yay! ¡Mira! ¡La jirafa está lista para dormir! ¡Aaah! ¡Está lista para dormir en la cama! ¡Cama! 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 ¿Puedes decir cama? Inténtalo Te escucho ¡Súper! Dijiste ¡Cama! ¿Le contamos un cuento a la jirafa antes de dormir? ¿Sí? ¡Muy bien! Había una vez unos peques que caminaron, corrieron y saltaron todo el día y en la noche estaban cansados decidieron sentarse y descansar con la familia y colorín colorado este cuento se ha terminado ¡Shh! La jirafa se quedó dormida ¡Shh! ¡Buenas noches jirafa! Churup 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 Tres pecesitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar vino un tiburón y le dijo ¡Ven acá! No, no, no Yo mejor me quedo acá No, no, no Mejor me quedo acá No, no, no Yo mejor me quedo acá Churup 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 Tres pecesitos se fueron a nadar El pez mediano se fue al fondo del mar vino un tiburón y le dijo ¡Ven acá! No, no, no Mejor me quedo acá No, no, no Mejor me quedo acá No, no, no Yo mejor me quedo acá Churup 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 Tres pecesitos se fueron a nadar El más grande tóter se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo ¡Ven acá! No, no, no Mejor me quedo acá No, no, no Mejor me quedo acá No, no, no Yo mejor me quedo acá Churup 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 ¡Qué lindo oso! Churup Churup ¿Dónde estará su mamá? La llamamos para que venga ¿Sí? Mamá oso Mamá Mamá oso ¿Quieres llamarla tú? ¿Sí? De... M... 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está mamá oso! ¡Hola mamá oso! Mamá oso es grande Hijo oso es pequeño Grande Pequeño Mamá oso Cuida a su hijo oso Y papá también cuida a hijo oso Papá ¿Puedes decir Papá? Sí Inténtalo Papá 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 ¿Ahora tú? ¡Muy bien! Dijiste Papá ¡Qué bonita familia de osos! En un tren de colores vamos a pasear por campos y montañas sin parar Chu chu Avanza sin cesar ¡Qué buen paseo para disfrutar! Las ruedas del bus rodando van rodando van rodando van rodando van las ruedas del bus rodando van por la ciudad El motor del bus hace rum 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 El claxon del bus hace pip, pip, pip por la ciudad. Los limpiadores del bus hacen swiss, 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 swiss. Los limpiadores del bus hacen swiss, swiss, swiss por la ciudad. Y yo voy manejando mi autobús por la calle, pasa. Las puertas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del bus se abren y cierran, por la ciudad. Los faros del bus se encienden y apagan, se encienden y apagan, se encienden y apagan. Los faros del bus se encienden y apagan, por la ciudad. Los niños en el bus van a pasear, a pasear, a pasear. Los niños en el bus van a pasear, por la ciudad. Los niños en el bus van a pasear, a pasear, a pasear Los niños en el bus van a pasear por la ciudad Por la ciudad, por la ciudad, por la ciudad ¿Qué hay, qué hay, qué hay? ¿Qué hay, qué hay, qué hay? Es algo interesante que te va a encantar A jugar, a jugar con estos juguetes ¿Cuál quieres? ¿Este? Sí, este es un tren Chuchu, haz como el tren Chuchu, avanza adelante Chuchu, atrás Chuchu, adelante Chuchu, atrás Chuchu, y se va Adiós, tren Este es un avión El avión nos lleva de un lado a otro Volando por arriba El avión vuela arriba Arriba Adiós, avión ¡Qué divertido! Jugamos con el avión y con el tren Chuchu ¿Quién está ahí? Soy yo En el espejo está mi reflejo Soy yo Hacemos caras graciosas frente al espejo ¡Qué gracioso! Inténtalo tú ¡Muy bien! ¡Qué gracioso! Hacemos caras graciosas frente al espejo Nico el muchachito va tocando su tambor Po 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 Tachito va tocando su tambor Fuerte, 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 toca y toca su tambor Suave, suavecito toca y toca su tambor Suave, suavecito toca y se va a dormir Suave, suavecito toca y toca su tambor Suave, suavecito toca y se va a dormir Nico el muchachito va tocando su tambor ¿Escuchas? ¿Alguien toca la puerta? Knock, 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 knock Alguien toca la puerta Preguntamos ¿Quién es? Sí, di ¿Quién es? ¿Quién es? Ahora tú, pregunta ¿Quién es? ¡Es el abuelo! El abuelo tocó la puerta Hacemos como que le abrimos la puerta al abuelo Sí, vamos a abrir la puerta al abuelo Inténtalo Giramos la perilla y abrimos la puerta ¡El abuelo, 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 abuelo! ¿Puedes decir abuelo? Sí, a ver Abuelo, quiero mucho a mi abuelo Abuelo Knock, knock ¿Quién más está afuera? Preguntamos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es la abuela! ¡Es la abuela! Hola, abuela Decimos abuela 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 Inténtalo, te veo ¡Bravo! Dijiste abuela Abuela ¿Sabes cómo se llama esta fruta? Mmm... Cambur Banana Plátano Guineo ¿Cómo le dices tú? ¡Guau! ¡Qué interesante! Yo le digo plátano Y está súper rico Caminando Caminando Y a brincar Y a brincar Corre, corre, corre Corre, corre, corre Y a parar Y a parar Y a parar Caminando Y a brincar Y a brincar Y a brincar Corre, corre, corre Corre, corre, corre Y a parar Y a parar De puntillas De puntillas A brincar A brincar Vamos despacito Vamos despacito Vamos despacito Y a dormir Y a dormir Y a dormir ¡Despierta! Vamos a hacerlo más rápido Caminando 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 Y a brincar Y a brincar Corre, corre, corre Corre, corre, corre Y a parar Y a parar De puntillas De puntillas A brincar A brincar Vamos despacito Vamos despacito Y a dormir Y a dormir Mira Esta es mi boca Boca ¿Puedes decir boca? Inténtalo Boca Sí, muy bien Boca Uso mi boca Para comer papilla Ñam, ñam Qué rica papilla Ñam, ñam Uso mi boca Para hablar Hola Hola Uso mi boca Para hablar También Uso mi boca Para cantar Para cantar Canta conmigo Canta Canta Cantemos juntos Cantar Canta Con mi boca Puedo comer Ñam, ñam, ñam Puedo hablar Hola Y puedo cantar Manzana Manzana Es una manzana 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 ¿Puedes decir manzana? Sí Inténtalo Sí Dijiste Manzana Tengo una idea ¿Qué te parece Si hacemos como que comemos una rica manzana? Tienes tu manzana Tienes tu manzana Vamos a darle una mordida grande Ñam, 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 ñam Le dimos una mordida Y mastico la manzana Con los dientes Ñam, 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 ñam Qué rica manzana ¡Me encanta comer manzanas! ¡Niam, niam, niam! Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, de capa y sombrero Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, pasó un marinero Cucú, cucú, vendiendo romero Cucú, cucú, le pidió un ramito Cucú, cucú, no le quiso dar Cucú, cucú, como no le daba Cucú, cucú, se puso a llorar Cucú, cucú, le pidió un abrazo Cucú, cucú, y él se lo dio Cucú, cucú, con mucha alegría Cucú, cucú, reía y reía La, 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 la Es algo interesante que te va a encantar ¿Qué te parece si hacemos ensalada de frutas? Sí, usamos estas frutas para hacer ensalada de frutas Muy bien Primero hay que lavarlas Abro el agua y las tallo Yo lavo, lavo, lavo las frutas Lavo, lavo, lavo las frutas Listo, ya quedaron limpias Ahora necesitamos un cuchillo Un cuchillo como este de juguete El cuchillo lo tomamos con la mano Y estiramos nuestro dedo Así A ver cómo tomas el cuchillo tú ¡Excelente! Estás listo para picar la fruta Picamos el kiwi Kiwi Vamos a picar el kiwi por la mitad ¡Guau! El kiwi es verde con semillas negras ¡Guau! Hay que picar otra fruta Piquemos la fresa ¡Fresa! Vamos a picar la fresa ¡Listo! Roja y deliciosa fresa Y ahora picamos la banana Picamos la banana en tres Uno Dos Y tres Tres pedazos de banana ¡Está listo! Terminamos de picar Hay que ponerlos en un plato Vamos a poner todas las frutas en el plato La banana El kiwi Y la fresa ¡Qué rica ensalada de frutas! Los peques empiezan a jugar Con las pelotas a rebotar ¡Uuuh! ¡Qué diversión! Todo es risa y emoción Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Saltan los conejos Frente al espejo Dan una vuelta Y se van Saltan los conejos Frente al espejo Dan una vuelta Y se van Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Comen zanahorias ¡Niam, ñam, ñam! Todos los conejos Dan una vuelta Y se van Comen zanahorias ¡Niam, ñam, ñam! Todos los conejos Dan una vuelta Y se van Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Tiran muchos besos ¡Mua, mua, mua! Todos los conejos Dan una vuelta Y se van Tiran muchos besos ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Mua, mua, mua! Todos los conejos Dan una vuelta Y se van Abuelita, abuelito Con ustedes Tengo amor infinito Cuentan cuentos Con magia Y su sonrisa Siempre contagia Así me veo Cuando estoy feliz Sonrío Cuando estoy feliz ¿Cómo te ves Cuando estás feliz? Enséñame ¡Ay, qué feliz estás! Sonríes Cuando estoy enojada Me veo así Cuando estoy enojada Me veo así ¿Cómo te ves Cuando estás enojado? Puedo ver Que estás enojado Enojado Cuando estoy triste Me veo así Triste Mi cara Hace así Triste Así se ve mi cara Cuando estoy triste ¿Tú puedes hacer Como si estuvieras triste? Enséñame ¡Guau! Sí puedes hacer Como si estuvieras triste Así hago Cuando estoy sorprendida ¿Cómo haces Cuando te sorprendes? ¡Ah, ah! Sí, así Muy bien Feliz Triste Enojada ¡Ah! Y sorprendida ¡Feliz! Si las gotas de lluvia Fueran de caramelo Me encantaría estar allí Abriendo la boca Para saborar ¡Ah, ah, 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 ah! Si las gotas de lluvia Fueran de caramelo Me encantaría estar allí Si los copos de nieve Fueran de malteada Me encantaría estar allí Abriendo la boca Para saborar ¡Ah, ah, 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 ah! Si los copos de nieve Fueran de malteada Me encantaría estar allí Si los rayos de sol Fueran de chocolate Me encantaría estar allí ¡Feliz! Abriendo la boca Para saborar ¡Ah, ah, 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 ah! Si los rayos de sol Fueran de chocolate Me encantaría estar allí Esta es mi nariz, tin tin, nariz. ¿Dónde está tu nariz? Sí, ahí está tu nariz, tin tin. Con mi nariz puedo oler. Oler. ¿Puedes decir oler? Inténtalo. Una, dos, tres. Oler, oler. ¡Súper! Oler. Puedo oler. Puedo oler las flores. ¡Qué rico huelen las flores! Puedo oler. Puedo oler la basura. ¡Puchi! ¡Qué mal huele la basura! ¡Puchi! Puedo oler. Puedo oler la comida. ¡Qué rico huele la comida! Puedo oler. Puedo oler. ¡Esto! ¿Qué es esto? Yo le digo calcetín. ¿Cómo le dices tú? Puedo oler. Puedo oler. Puedo oler. ¡Puchi! ¡Huele mal! ¡Puchi! Con mi nariz puedo oler. ¡Piu! ¡Qué cansada estoy! ¡Me divertí mucho! Corrí, corrí, corrí y me cansé. También tengo calor. ¡Mucho calor! ¿Qué puedo hacer para refrescar? Mmm... ¡Ya sé! Puedo tomar agua. ¿Hacemos como que tomamos agua? Sí, sí. Agarra un vaso. Yo ya tengo mi vaso. ¡A ver tú! ¡Muy bien! El mío está lleno. ¡Lleno! ¡A ver tu vaso! También está lleno. Vamos a tomarle. ¿Listo? Glup, glup, glup. Glup, glup, glup. Glup, glup, glup. ¡Ay! ¡Qué rico tomar agua! Tomamos agua para refrescarnos después de correr, después de saltar y después de jugar. Ahora me siento mucho mejor. Tomamos agua. Veo, veo, que ves una cosa, que cosa es, maravillosa y fantástica es, si miras bien sabrás que es. Veo, veo, que ves una cosa, que cosa es. Una cosa, que cosa es, maravillosa y fantástica es, si miras bien sabrás que es. Es muy cariñoso y le gusta jugar, mueve la colita y siempre hace guau. Es muy cariñoso y le gusta jugar, mueve la colita y siempre hace guau, 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 guau. Veo, veo, que ves una cosa, que cosa es, maravillosa y fantástica es, si miras bien sabrás que es. Veo, 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 que ves una cosa, que cosa es, maravillosa y fantástica es. Si miras bien sabrás que es. Tiene un gran bigote y le gusta correr, se sube a todos lados y le gusta correr. Se sube a todos lados y siempre hace guau, 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 guau. Veo, veo, que ves una cosa, que cosa es, maravillosa y fantástica es, si miras bien sabrás que es. Tiene mucha fuerza y le gusta trotar, nos lleva en su lomo y siempre hace iiii. Veo, veo, que ves una cosa, que cosa es, maravillosa y fantástica es, si miras bien sabrás que es. Veo, 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 que ves una cosa, que cosa es, maravillosa y fantástica es, si miras bien sabrás que es. Si miras bien sabrás que es, si miras bien sabrás que es. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Terminamos! ¡Estuviste excelente! ¿Recordamos lo que aprendimos hoy? Hay que recordar, hay que recordar, que escuchaste y que aprendiste hoy. Hoy, ayudamos al oso a llamar a mamá y a papá. Pedimos a mamá y a papá que cambien el pañal. Jugamos mucho. Me divertí muchísimo. ¿Cuál fue tu parte favorita? A mí también me gustó mucho. Gracias por cantar, jugar y aprender conmigo. Me encantó compartir momentos contigo y con tu familia. Bye, bye. Te mando un abrazo. Nos vemos pronto. ¡Gracias!